Sé perfectamente lo molesto que puede ser tener acné, pero lo peor de todo es que después que se fue el granito nos deja una marca horrible, ya sea una mancha o peor aún, un hoyo en nuestra piel. Por eso hoy te compartiré un remedio perfecto que me ha funcionado muchísimo a mí para mantener mi piel limpia, libre de acné y sobre todo lo que me ha ayudado muchísimo a remover todas esas marcas horribles que en ocasiones me dejan algunos granitos que me van saliendo para que no me queden ni manchas, ni hoyos, ni nada de marcas. Así que si quieres saber cómo tú puedes eliminar las manchas y marcas de cicatrices que te deja el acné, quédate conmigo hasta el final de este video. Y si quieres seguir teniendo más consejos como estos día a día porque de verdad todos los días te doy algo nuevo que te va a funcionar, sígueme en mi Instagram porque siempre a través de mi Instagram Story es donde estoy compartiendo todo lo que tú debes de saber para tener una mejor piel, un mejor cabello, un mejor estilo y simplemente ser el mejor. Así que sígueme en ese momento, a través de mis fotografías en Instagram me puedes publicar alguna de tus preguntas y yo te la estaré respondiendo en ese momento. Lo primero y lo más importante es los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra mezcla y tener una piel de nalguita de bebé. Primero y muy importante es avena, limón y té verde. Lo primero que vamos a hacer de todo esto es prepararnos un té verde, prácticamente vamos a poner a hervir agua, después vamos a meter la bolsita adentro del agua ya hirviendo, lo vamos a dejar enfriar y que esté reposándose ahí, que se saque todos los nutrientes del té verde, pero no te lo vayas a tomar porque lo vamos a necesitar para nuestra mezcla. Mientras dejamos que nuestro té verde se esté enfriando, nosotros vamos a ir preparando nuestra piel, nuestro rostro o la piel del cuerpo que tú vayas a querer limpiar porque esto te lo puedes funcionar para cualquier parte del cuerpo que tengas. Yo en la cara lo utilizo, pero donde a veces me salen marquitas y manchas es en la espalda, entonces es donde ahí suelo ponerme esta mezcla de una a tres veces a la semana. Una, sinceramente con una o dos veces es lo normal que yo lo hago porque tres veces a veces no puedo, pero mientras vamos a dejar enfriar el té verde, vamos a preparar nuestra piel. Lo primero que vamos a hacer es vamos a limpiar nuestro rostro con algún jabón neutro o especial para nuestro tipo de piel. Si vas a limpiar alguna otra parte de tu cuerpo, debes de meterte a bañar, muy importante, debe estar la piel completamente limpia. Después de ahí vamos a tomar un exfoliante y vamos a exfoliar la zona que queremos limpiar. Si es la cara, pues vas a exfoliar tu cara. Si es alguna otra parte del cuerpo, pues lo utilizas en otra parte del cuerpo. Y ahora sí, ya estamos listos para poner en marcha toda nuestra mezcla porque lo que vas a hacer es que vas a tomar todos y cada uno de los ingredientes que te acabo de mencionar, que es la avena, el jugo de limón y el té verde. Y los vas a poner todos en una licuadora y lo vas a mezclar todo perfectamente. Una vez que ya esté en una consistencia algo homogénea, que ya esté todo ahí perfectamente mezclado, debe estar más o menos como ustedes lo están viendo en este momento en su pantalla. Es así como debe estar, ni tan líquido, ni tan sólido, ni tan espeso, sino que debe estar ahí entre medio de todos ellos. Ya que preparaste toda tu mezcla, ya que te exfoliaste, ya que estás completamente listo o lista para ponerte ahora sí la mascarilla, la vas a poner y la vas a empezar a frotar en la parte del cuerpo que tú quieres eliminar las manchas o las marcas de acné. La vas a dejar actuar ahí por 20 minutos. Puedes dejarla hasta máximo 30 minutos, pero mucho ojo que no pase de los 30 minutos. Puede ser 20, 25, 30, mínimo 20, máximo 30. Luego vas a retirar la mascarilla con agua tibia de la parte del cuerpo que la estás utilizando y después de esto te vas a aplicar como tónico, podríamos decirlo, sobre la piel el té verde. Con un algodoncito vas a mojarlo de té verde y te vas a empezar a ponerlo en toda la parte del rostro o de la piel o de la parte del cuerpo que quisiste eliminar. Vas a empezar a ponerlo así, a ligeros toquecitos como tónico. Lo mejor es que en este momento ya el tónico lo hayas metido un poco, unos 10, 15, 20 minutos quizás lo que dura tu mascarilla lo metieras al refrigerador o que ya lo tengas ahí listo. En el refrigerador siempre el tónico para que cuando termines te refresques un poco, elimines las bacterias, elimines todo aquello que te podría estar causando acné y también ayudamos a que nuestros poros se cierren y ayudar a cicatrizar mucho mejor nuestra piel para eliminar esas manchas y esas marcas que tenemos del acné. Muy importante, esto lo debes de hacer siempre solamente por las noches. No se te vaya a ocurrir un día hacerlo por la mañana o por la tarde. Siempre, siempre tiene que ser por la noche porque estamos utilizando jugo de limón y si salimos al sol podríamos quedar manchados, así que muy importante, siempre por la noche hazlo esto. Te aplicas esto de dos a tres veces a la semana y te garantizo que al mes de que estés haciéndolo esto, muy importante, vas a empezar a ver resultados al mes, pero lo debes de hacer de dos a tres veces a la semana. Si lo haces solamente una vez a la semana y quieres ver resultados al mes, vas a ver, claro, pero van a ser muy, muy, muy mínimos, pero si quieres ver grandes cambios, tienes que hacerlo de dos a tres veces a la semana y te garantizo que al mes vas a ver grandes cambios en tu piel. Al tercer mes vas a ver ahora sí que uno de los cambios más grandes porque el 70% de las marcas o manchas que te haya dejado el acné se habrán desaparecido. Y si lo sigues haciendo como parte de tu rutina constantemente, vas a tener una piel como una alguita de bebé sin marcas, sin manchas y sobre todo sin acné. Así que puede ser esto parte de tu rutina. Ya cuando hayas eliminado tus marcas de acné o tus manchas de acné, que ya tengas la piel como tú la quieres tener, ahora sí limpia, sin nada de cicatrices, ya podrías empezar a hacerlo de una a dos veces a la semana como hay un tratamiento extra. Ahora quizás ya al mes ya no es necesario que lo hagas dos, tres veces a la semana, sino que puedes empezar a hacerlo al mes como una, dos veces o tres veces al mes y así nada más como un mantenimiento que es lo que yo hago eventualmente un domingo cuando no salgo de mi casa que tengo mucha flojera, preparo esta mascarilla, me relajo. Yo le llamo es mi día de spa porque me relajo completamente, me consiento y esto es lo que yo hago. Como te digo, yo lo suelo hacer una, dos veces a la semana, muy poco, lo hago tres veces porque mi piel actualmente ya no lo necesita, pero sí una vez a la semana procuro hacerlo, que sean al mes unas tres veces y te garantizo que tu piel te lo va a agradecer y tendrás una piel mucho más limpia y sin acné y sin marcas y sin manchas. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si haces esto, por favor, no olvides etiquetarme a mí en mi Instagram para compartirlo y así poder ver todos los resultados que vas a ir teniendo de la mejoría que te garantizo. De verdad, o sea, no te voy a estar trayendo algo que no funciona. Yo esto lo he hecho desde hace aproximadamente tres años y créanme que me he ahorrado una gran cantidad de dinero en cremas y tratamientos que ayudan a eliminar las manchas y marcas, pero esto es una maravilla. Recuerda muchachón que me puedes seguir en mi Instagram para que ahí sigamos en contacto y me compartas tus avances, tus resultados y los momentos en que te estás aplicando tu mascarilla. Así que sígueme en este momento en mi Instagram y ahí seguimos en contacto. No olvides muchachón que te puedes suscribir a este canal para que no te pierdas nada del contenido que te estoy preparando para ti porque de verdad te va a funcionar y ayudar muchísimo. Recuerda like para no saber qué te gustó y prepararte más consejos y más videos de cuidar la piel porque eso me encanta a mí. Si tú eres alguien que está queriendo cuidar la piel o está empezando en esto del cuidar la piel, suscríbete y da like a este video para seguir preparándote más videos como estos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!